Bueno, ¿qué venimos hablando acá? De piedras y olivos. De piedras y olivos. ¿Qué venimos hablando en la parte internacional? Que bueno, hoy se tocó y es obvio. Hablamos de Irlanda, hablamos de España, hablamos del Congo, hablamos de Haití. Hablamos de lugares que a veces no están en el foco de la atención. Y de repente le aparece en la cara la información a la gente, como un sopapo. ¿Quién habla de Noruega? ¿Quién habla de Irlanda? Acá, con Jura Rebelde. Nadie va. ¿Noruega? Noruega, no hablamos en particular. No, 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 no. Podría ser. No, justo el otro día pasé por la plaza de Noruega. Ah, pasé a Noruega. Sí, sí, métalo, métalo. Muy cortito. Métalo. Estás caminando, pasando por una plaza. Bien. Y una bandera de Noruega. Tobostero. ¿Qué es? No, Noruega. La Noruega es roja. Sí, sí, sí. ¿Qué es la bandera de Noruega? Isada. ¿Isada en la plaza? Isada. Opa. Iván, estoy en la plaza de Noruega, qué bueno. Ah, qué bueno. Ponle la bandera de Noruega. Pero se hace que es la Noruega. Bueno, a mí me gustó mucho que en la Escuela República de Brasil, cuando es Día Patria Brasileña, el 7 de septiembre de eso, está la bandera de ceremonia argentina y la bandera de ceremonia brasileña. Muy bueno. Iba el embajador de Brasil, Iván Calejuela, ese es Mataderos. Muy bueno. Espectacular. Bueno, estábamos. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted está en su casa y escucha hablar de esto, de lo otro, del soncillo de Milley, de Karina y Conan, no sabe que pasan cosas en Irlanda, pasan cosas en España, pasan cosas en Noruega, pasan cosas en el Congo y en Guinea Ecuatorial, que es parte de nuestro territorio nacional, como todos sabemos, a partir del programa. Patria madre. Sí, señor, vamos a seguirlos. España, Irlanda y Noruega, quiero agradecer a Tiempo, que publicó una nota que me completó toda la información que yo quería. ¿Qué tiempo argentino? Sí, por Argentina, un gran medio internetero. Consumo. Que nunca está arriba, hay que bajar a buscarlo, porque guay. España y Rendi y Noruega anuncian que reconocerán a Palestina como Estado. O sea, pero no es esto una noticia aislada y las mezclaron. Porque España lo hizo, Noruega lo hizo e Irlanda lo hizo en su momento, lo viene haciendo. Deciden hacer un bloque. Esa es la noticia. Claro, en bloque la... Dice, la nota dice, el presidente de España, Pedro Sánchez, y los primeros ministros de Irlanda y Noruega, Simón Harris y Jonas Gar, Simón Harris el poeta, anunciaron este miércoles casi simultáneamente su intención de reconocer formalmente el Estado palestino el 28 de mayo. O sea, es una acción coordinada. Si lo digo yo solo, soy un loco suelto. Si lo dice el irlandés, ¿entendés? Es una movida. Es como el pago de la deuda de Lula y de Néstor. Y dice, hoy Irlanda y Noruega y España anunciarán que reconocemos el Estado de Palestina. Dijo el primer ministro de Irlanda, Simón Harris. Cada uno de nosotros dará ahora los pasos nacionales necesarios para materializar esa decisión. O sea, han coordinado, que no solo una declamación, sino a la acción que corresponde. Usted interrumpa cuando... No, no, no. Siga. Dice Pedro Sánchez en un tuit. Haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo, España aprobará en Consejo de Ministros el reconocimiento del Estado de Palestina. Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción. Por la paz, por la justicia y la coherencia. Y digo, cojones, tiró al final. Pero eso no salió en el tuit. Harris, que es el irlandés, subrayó. Es un día histórico importante para Irlanda y para Palestina. Creemos en la libertad y la justicia como principio fundamental del derecho internacional y creemos que una paz permanente solo puede lograrse a partir de la voluntad de la población. Hasta ahí, fórmula normal esta. Pero los tres. Por su parte, el primer ministro de Noruega, Jonas Storr, dijo... Es muy buena esta vez. Es difícil, pero es muy bueno lo que dice. Dice, no puede haber paz en Oriente Próximo sin que los palestinos y los arriesguen a su propio Estado. Y sin una solución de dos Estados. No puede haber una solución entre dos Estados sin un Estado palestino. La paz en Oriente Próximo necesita una solución de dos Estados. Lo dijo cuatro veces para que te quede claro. O sea, si vamos a discutir la paz entre los Estados, hacen falta Estado. Falta un Estado, muchachos, el Estado palestino. Hoy Noruega da el paso. Manifestó durante una rueda de prensa. Los tres hicieron rueda de prensa sobre el tema. Bla, 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 dice... Ha sido nuestra posición desde hace mucho tiempo, agregó, antes de abundar en que la única solución viable al conflicto del Inter Próximo es una resolución real de dos Estados y el reconocimiento de Palestina es un apoyo a las fuerzas moderadas. Dice ahí para... porque en Noruegos ya no son vikingos. Tampoco le pide claro. Ya no son vikingos. ¿Puede hacer un aporte audístico? Sí, a ver qué tiene. ¿A usted le gusta el inglés irlandés? Sí, mucho. ¿Le gusta? Ese y el de... el inglés de Inglaterra, pero de los pobres. Y usted recién mencionaba a Harris, ¿no? Sí, sí, el presidente, el presidente, el presidente de Irlanda. ¿Podemos escucharlo un cachito cuando hacía este anuncio? Sí, ya, me encanta lo que está haciendo. ¿Eh? Me está gustando mucho lo que está haciendo. ¿Quiere? Mucho. ¿Le parece? Póngalo. ¿Lo tiene? Sí, sí. Sí, sí. Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. Each of us will now undertake whatever national steps are necessary to give effect to that decision. In the lead-up to today's announcement, I've spoken with a number of other leaders and counterparts, and I'm confident that further countries will join us in taking this important step in the coming weeks. This is an historic and important day for Ireland and for Palestine. On the 31st of January 1919, Ireland asked the world to recognize our right to be an independent state. Our message to the free nations of the world was a plea for international recognition of our independence, emphasizing our distinct national identity, our historical struggle, and our right to self-determination and justice. Today, we use the same language to support the recognition of Palestine as a state. Bueno. We do so because we believe in freedom and justice as the fundamental principle of the national zmian that we are about to allow ourselves to do. Because he said, as we say, as we please the world our freedom… El 21 de January 1919… El 21 de January 1919… El 21 de January 1919… Y que se reconozca nuestra lucha, nuestro sufrimiento y nuestra self-determination, propia determinación, ahora, en honor a eso… Claro… ...también lo hacemos por Palestina. Eso es lo que más o menos redondea. O sea, coherencia. La coherencia irlandesa es algo fuerte. Es uno de sus valores fundamentales políticos y sociales de Irlanda que se suele La coherencia de Irlanda tiene una línea coherente que incluso incluye a las distintas ramas políticas. Cosa que no pasa, por ejemplo, en la Argentina. La coherencia nacional es una. Distintos matices. Cualquier presidente que esté ahí bien, eso es lo loco. No importa qué partido vaya. Es el que es gay, ¿no? No, no. Ese es el intendente. El otro, ¿no? No, un ministro. Bueno, un ministro joven. Después dice, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, celebró la decisión de España. Irlanda y Noruega, dijo que esta contribuye a la consagración del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación de su tierra, lo que decía el irlandés, y a la adopción de medidas reales para apoyar la implementación de la solución de los estados. Y aparte a la voz de Irlanda y Noruega, dice, han apoyado firmemente los derechos del pueblo palestino en los últimos años, votaron a favor de estos derechos en los foros internacionales. De momento, y acá viene a ser presa, acá está la cuestión de la política para mí. De momento, nueve países europeos reconocen al Estado palestino. Bulgaria, Polonia, República Checa, Rumania, Eslovaquia, Hungría, Chipre, Malta y Suecia. Así como casi todos los países árabes y... Ah, europeos. Europeos, europeos. Ah, sí, pero para si la Argentina... No, 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 europeos. Bulgaria, Polonia, República Checa, Rumania, Eslovaquia, Hungría, Chipre, Malta y Suecia. Sí, casi la Úrcera, ¿no? ¿Qué sucede? Mire que interesante que cómo viene todo y vamos a hablar de mi ley inbox y todo lo demás con esto. Sí, sí. Sin decirlo. Jamás llama a... Eh, perdón. Israel llama a consulta a embajadores. Después de la decisión de Irlanda-España y... Ah, claro, claro. No insultaron al presidente de Israel, nada. Simplemente dijeron, che, muchacho, o no la verdad, eh, la independencia. La... Israel reaccionó de inmediato llamando a consultas a sus embajadores. Para la gente que no lo sabe. Estamos escuchando la frase llamada a consulta. Si usted googlea llamada a consulta a embajador en internet, es un movimiento diplomático estándar que quiere decir primera alerta de relaciones con ese país. La primera alerta es llamas al embajador que venga a explicarte a tu país. Lo retirás al embajador, pero no lo retirás. Retiro de embajador es otra cosa. Falta para eso. Entonces, una amenaza es. Entonces, Israel llama a consultas a los embajadores de Irlanda y Noruega y advirtió a España de tomar medidas similares si daba el mismo paso, lo que ocurrió poco después. Entonces, ¿qué quiere decir? Vos decís, ¿retiró de Bulgaria, Polonia, República Checa, Rumania, Eslovaquia, Hungría, Chipre, Malta y Suecia? El embajador no. A estos tres. Solo a estos tres. ¿Por qué a estos tres? Porque estos tres se juntaron. Están en bloque. Es un bloque. Que en lo cual se van a empezar a sumar otros. Porque nosotros van a quedar colgados de la palmera. Y decís, che, quedamos como unos cagones. Aparte, escúchame. Ey. Y, Checa, pero peor todavía, Suecia. Solo jugaste, te la jugaste. Es como tenerse. Tartuí, te ché, nosotros estamos a favor de la cosa de Palestina, pero no vamos a hacer más. Claro. Es una declamación. Esto es un planteo que encima territorialmente tiene un impacto, porque estamos hablando de un país, de la zona británica, entre comillas, otro. Muy importante económicamente como España. Y... Fundamental. Y un nórdico de... Ah, los países nórdicos. No, porque ahorita estamos hablando de países de... Irlanda, no sé, debería serlo, de países de la OTAN. Ah, sí, Irlanda sí es de la OTAN. Sí, sí. Irlanda de España es la OTAN. Sí. Y el tercero es... Suecia. Sí, también es de la OTAN. Tres países de la OTAN, ¿eh? Claro. Se pica. Entonces, Irlanda y Noruega, dijo el primer ministro, no, el ministro Sarasa de Irlanda, Irlanda y Noruega tienen la intención de enviar un mensaje a los palestinos y el mundo entero, y el terrorismo vale la pena. Exacto. Ahí sí falta ese respeto. Él sí falta ese respeto. Claro. ¿No? Es Israel Katz. Sí, él se llama Israel. Irlanda y Noruega tienen la intención de enviar un mensaje a los palestinos y al mundo entero hoy, dos puntos. El terrorismo vale la pena. Eso dijo Israel Katz, el ministro israelí de relaciones exteriores. Se fue al pasto. Sí, sí. Quien consideró que el reconocimiento de Palestina equivale a recompensar a Hamas, como hacía Israel cuando garpaba para que Hamas existiera. Después él le fue a la verga. El define de estupideces, ahí va, ¿eh? Irlandés y noruegos no nos disuade. Estamos decididos a lograr nuestros objetivos, restablecer la seguridad de nuestros ciudadanos con la eliminación de Hamas y el regreso de los secuestrados. No hay objetivos más justos que estos. Posteriormente, el de los llamar a consultas, el embajador israelí de España, Rodica Radian Gordon, y convocó en el ministerio la embajadora española Ana Solomon. Han decidido conceder una medalla de oro a los asesinos de Hamas. Denunció el ministro israelí a un comunicado en el que su departamento precisó que se mostrará a la embajadora española en el video del ataque del grupo terrorista el pasado 7 de octubre contra Israel. Bien. A ver. Esto demuestra lo siguiente. Primero, mi saludo a Israel y a todo... A Israel, ahí estoy muy boludo. A Irlanda, a Noruega, a España, que España vine de Parabines hace un par de días. Y también a Bulgaria, Polonia, todos esos países que también, que seguramente ahora, digo, si Israel es consecuente tiene que romper con todos estos países. Media Europa. No te voy a decir que es la Europa más rica, pero... ¿O Suecia? No, bueno, pero ojo que se acaba de incorporar por eso. Polonia, Hungría, no es joda. España. Es media Europa. Podríamos decir que la Europa, no más pobre, pero menos influyente a nivel político, pero es importante. Hay que juntarse, muchachos. Hay que juntarse. Hay que agarrar y decir, bueno, bueno, a ver, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Bueno, Argentina no somos, porque mi ley banca a Israel. Pero ¿quiénes somos? ¿Somos Irlanda? ¿Somos Grecia? ¿Somos ECO45? Vamos a juntarnos. Vamos a juntarnos y hagamos política internacional. Y entonces, ¿a qué vengo? Venimos hablando de Irlanda y su posición sobre Palestina hace rato. De hecho, el norte de Irlanda también se pronunció, no oficialmente, como reconociendo Palestina como Estado, que yo sepa. Pero sí ya la primer ministra, Michelle O'Neill, habló con el presidente de Estados Unidos, Sleepy Show, el Dormilón Show, el Día de San Patricio este año, fue, se presentó ante él, que fue invitada de honor por ser irlandés, el Día de San Patricio es un día irlandés, y le dijo, todo muy lindo, che, qué lindo el verde que pintaron en el río Hudson, pero hay que parar con Palestina. Lo dijo reconocer el Estado. Hay que parar de la violencia en Palestina. O sea, Irlanda del Norte, el norte de Irlanda empieza a tener esa postura, el sur ya la tenía de antes, consecuencia con su historia, y se le empieza a romper ya definitivamente el equilibrio internacional a Israel, por más fierros que tengan, por más bancas de Estados Unidos que tengan, se le empiezan a cerrar puertas. Y no nos olvidemos de Turquía, que también lo hablamos en esta mesa, que tiene un bloqueo con Israel de todos los suministros que se te ocurran, vitales y casi no vitales también, hacia Israel, que era un gran proveedor de Israel. Y el pedido de captura internacional. Y el pedido de captura a Netanyahu y del ministro de Defensa. El Corte Internacional de Justicia. También, supuestamente, al líder de Jamás. Pero lo importante no es el líder de Jamás, porque eso estaríamos acostumbrados. El tema es que lo pidió Netanyahu por crimen y los enumera los crimen. Estamos acostumbrados a que Rusia no juegue el Mundial. Claro, está mal. A que los deportitos olímpicos tengan que salir con una banderita blanca y no de Rusia. Es un papelón. Es un nivel de triple vara. No, no, claro. Ya no es ni doble. Bueno, así que... Bueno. Estamos... Buenas noticias, Trajú. Mirá, yo creo que... Para el pueblo palestino, sobre todo. Sí, por supuesto. Los que creemos que estas cosas no tienen que seguir pasando en el mundo. ¿Qué pasa? Hay un vuelto ahí también, de España, para mi ley. Que Banca Israel. Sí. Entonces, le dice... Che, ustedes que andan haciendo... Que dicen que pueden andar por el mundo haciendo lo que se les canta el pito. Vos venís a España a bardearme y mirá a qué nivel estoy yo. Yo te hago una movida con países de Europa contra tu política a favor de Israel. Flaco, yo estoy en otra liga. Él... Realmente, Pedro Sánchez está en otra liga. No mi ley. O sea, Pedro Sánchez está en otra liga. Y otra cosa es el nivel de velicosidad de Israel, que insultan dos ocasiones como mínimo, y dice que... Bueno, dijo estupideces a las decisiones de España, de Irlanda y de Noruega. Por lo tanto, por extensión a España también, porque después dijo... Ah, y a España también cuando lo haga, y lo hizo, y ahí... O sea, realmente es para... Bueno, es la lucha contra el sionismo mundial que existe. Realmente, de acá nosotros somos soldados de esa batalla en contra del sionismo mundial y no vamos a bajar esa bandera. Por más que desde muchos medios sionistas o bancados por el sionismo mundial se quiera propagar la idea de que la lucha en contra del sionismo es el nuevo nazismo o el nuevo antisemitismo. Dice que es el nuevo antisemitismo decir que sos sionista o que estás en contra del sionismo. Y que decir eso es estar en contra del Estado de Israel, ¿no? Porque dice que el sionismo es la creación del Estado de Israel y es falso. Falso. Entonces, bueno, es una batalla grande, dura, con muchos intereses económicos por medio. Imagínate el costo en el sentido político y la inversión que requiere políticamente para Irlanda, para Noruega, y todos los países que nombré recién, y España. Decirle a Estados Unidos y decirle a sus aliados, che, muchachos, hasta acá llegábamos nosotros con esto. Usted está hablando de paz y estos tipos no son un Estado para sentarse en una mesa. Usted está hablando de paz y este chabón está bombardeando y matando gente y cagando de hambre y de sed. Y generando una catástrofe a cielo abierto histórica que el siglo XXI no vio, sacando por ahí algunas otras, pero no, aparte extranjeras. Porque realmente los israelíes son extranjeros en Palestina. No es como la autoguerra en el Congo. Se cagan a tiro entre ellos, también tienen guerra con Ruanda, pero digamos, es un conflicto largo. Esto es intraterritorial. Claro, porque aparte son de niveles, a ver, si uno piensa en la invasión a Irak, o en la invasión a Afganistán, por parte de las tropas principalmente norteamericanas, pero creo que no fue, el destrozo no fue tal, y en tan corto tiempo. No, no, no. Fue otro tipo de invasión. De hecho, Vietnam mismo, que fue un desastre. Son invasiones extranjeras. De hecho, Vietnam mismo, que fue un desastre. No, era del siglo XXI. 16 años. Era del siglo XXI. Claro, pero 16 años tardaron de estrenar. Y perdieron. Sí, sí, sí. Y perdieron. Digo, guerra tradicional, con violación de todo tipo de pactos de Varsovia, de lo que se te ocurra, de Varsovia no, de todo tipo, pero había, digamos, por decirlo de alguna manera, un... Tisquineo, una convención de Roma. La convención de Guinea, pasa allá que no se podía bombardear con Napalm, y llenaron de Napalm todo Vietnam. Hay una guerra de largo alcance, con una lucha larga, hay dos ejércitos, dos estados, una revolución en el medio. Es más, es más como tradicional el conflicto. Esto es una masacre. Que no vea esto como una masacre, y no, es el nivel de celebramiento que tiene que haber, para no entender que esto es una masacre planificada, llevada adelante, no hay ningún exceso, para nada, y encima hay un morbo, que se ve que también uno un poco es víctima de TikTok y demás, ¿no? Pero eso de chicos destruyendo mercadería que iba a ir a Palestina, gente festejando el lanzamiento de misiles, cantantes famosas disparando ellos mismos misiles desde... Cosi, escribiendo dedicatorias en los misiles, lo vi yo. Y bueno, por ahí es una práctica de tiro y la desvirtuaron, pero ¿por qué dice esto para ustedes palestinos? Saludos a la... o sea, dale, se están zarpando. Hace rato que se están zarpando, hace 50 años que se están zarpando. Bueno, para... Ya estoy, ¿eh? Esa es mi saludo. No, 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 por eso. Mi saludo a los países que se juntan y van en patota, cuando todos dicen, es muy difícil ir con Estados Unidos, es muy difícil ir contra el ondote, ¡Ey, vos qué querés! Y ellos hacen eso, después lo van a bloquear. Muchachos, júntense cuatro o cinco. ¿Vos te pensás que Estados Unidos podría bloquear Venezuela? Si Colombia, Brasil, Perú y México le dijeran, flaco, si vos bloqueas a Venezuela, yo te bloqueo a vos. ¿Entre ocho? Y los tipos van a arrugar. ¿Y los tipos van a arrugar? ¿Se les cae la bolsa a la basura? ¿Se les cae la bolsa a pedazos si hacen eso en Estados Unidos? Sí, y me quedé pensando que a veces, bueno, los tiempos militantes no son los mismos que los tiempos de la política más diplomática internacional, pero que ya, ¿qué pasaron? Cinco, ocho, nueve meses, que empiece a aparecer esta reconfiguración, creo que tiene que ver un poco también con los tiempos de construcción. Porque es muy grande lo que hay detrás del conflicto de Israel-Falentino, porque está hablando de la política geopolítica, perdón, la geopolítica mundial. Entonces es súper interesante y yo creo que se abrió un camino en donde, no sólo esto, ¿no?, de ver cómo realmente se encuentra paz y se pone fin, sino el mundo que se está reconfigurando. Claro. Así que es por ahí. Bueno, por eso, podemos irnos a la mierda, como pasó con Ucrania. Claro. Y después que resulte que Vox gobierne en vez de Sánchez, que gobierne Milley en vez de, o que gobierne Bolsonaro en vez de Lula, y que todo eso haya cada vez peor a la mierda, o en este crucifixado decir, che, nos unimos. Entonces está Sudáfrica, está la India, hay muchos países grandes, muchos países que tienen mucho poder, que pueden juntarse tres o cuatro y decir, che, paren un freno acá. Brasil mismo es uno de los países más fuertes que está bancando el Estado palestino, que pare la violencia palestina y que esto es un genocidio. Lo dijo directamente. Ahora, oh, che, ¿no le pidió informe al embajador de Brasil, Israel? No, no. ¿Qué pasó? No, bueno, y ahora la Corte Internacional no sólo pidió la detención, sino que pidió que se detenga el ataque sobre Rafa. Claro. No, pero bueno, quiero terminar, último minuto de Irán, esto salió ayer a última hora. Ah, bueno, muy importante. Dice, el Estado de mayoría iraní, falleció el presidente en un accidente de helicóptero, publica el informe inicial emitido por la Corte Suprema, por el Comité Supremo de Investigación, para examinar las causas del accidente del helicóptero del presidente iraní, y bueno, y se determina, esto está escrito por los propios iraníes, ¿eh? Dice, el helicóptero del presidente continuó su ruta planificada previamente y no se debió de ella. El piloto del helicóptero contactó con los dos helicópteros del convoy del presidente. No se observaron rastros de daños de bala ni nada similar en los restos del helicóptero. El helicóptero del presidente se incendió tras chocar contra un acantilado. Las operaciones de búsqueda continuaron hasta las 5 de la mañana debido a la zona accidentada y la densa niebla y el frío, y la operación terminó después de que se encontrara el lugar del accidente del helicóptero a través de drones iraníes, y luego los equipos de rescate se dirigieran hacia el lugar. No se detectó ningún punto sospechoso en las comunicaciones y diálogos de la tripulación del helicóptero con la torre de control, y se han recopilado gran parte de los documentos y artefactos relacionados con el accidente, pero estudiarlos en profundidad requiere más tiempo. Así que bueno, eso creo que es importante. Bueno, quita un poco también lo que todos pensábamos sobre que habría sido un atentado. Aparentemente no. No, 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 por eso. Sería que no, por eso. No hay ningún rastro, por lo menos en forma así muy superficial, de que no hay ningún tipo de rastro. Se me fue el nombre del presidente fallecido, Raiz, y se me vino la raíz. Raiz, sí, no sé cuánto. Pero bueno, ahí sí. Leeré eso porque bueno, era importante me parece. Y a ver que tenemos también, que pasa en Palestina ocupada. Ebrahim Raisi. Ebrahim Raisi, ahí está. Una alta fuente política dice que la decisión de la Corte Internacional de Justicia es un impulso moral para el líder de Hamas, Yai Asim Huar, de eso sale en los medios de comunicación israelí, para usted. Y el Canal 12 israelí dice que desde la mañana se registraron unos 20 lanzamientos de cohetes del sur del Líbano hacia diferentes zonas. Eso dice el ejército de ocupación israelí. Igual 12, nada. Incomprobable. Señores y señores, vamos a ir. ¿A dónde vamos? A la tanda. No. En honor a... A Raiz, sí. No. Ah. Podría ser, pero no. Estuvimos hablando de Irlanda. Sí, señor. Y bueno, y escuchamos a Harris. Harris. ¿Qué posee que era? A Iro Maidan. No. El bajista se llama Harris. No, Harris. Vamos a poner... Nosotros somos... Nos gusta escuchar los himnos. Los clásicos. El himno de Irlanda. Todo de pie. El himno de Irlanda. Lo ponemos de pie.